Un juicio que además por un delito que aparte de contemplar una multa por el triple de la cantidad enviada, que luego hablaremos de qué cantidad es esa, pero bueno, para gente modesta, 25.000 euros, que sería el triple de lo que enviamos, pues es mucho dinero y una pena de uno a cinco años de cárcel. Entonces está claro que lo que las tres sentimos es una gran preocupación porque, claro, la financiación del terrorismo suena muy fuerte. La Audiencia Nacional sabemos todos que es una jurisdicción especial. En 2014 y en 2015 años que, bueno, es muy difícil decir qué años son duros para Palestina y cuáles no, porque cada dos por tres hay ataques, pero en aquellos momentos había centenares de muertos, miles de heridos. En los medios de comunicación se hablaba de una situación angustiosa en los hospitales que no daban abasto a una infraestructura muy humilde como es la que tienen y encima desbordada por miles de heridos, centenares de casas destruidas. Y entonces, bueno, pues pensamos que además de un comunicado, que es lo que se suele hacer, podíamos hacer algo más. Y es, pues dar cauce a la solidaridad de la gente que quisiera, a la que modestísimamente podíamos llegar. Cuando supimos que era eso, pues una cierta tranquilidad porque más a la luz del día, más público y más para una causa que la gente, incluso gente no politizada, gente que a lo mejor no tiene ascripción de izquierdas, entiende que es justa. Es la lucha del pueblo palestino. Hay que seguir sosteniendo la lucha del pueblo palestino y de todos los pueblos que luchan legítimamente por sus derechos. Yo creo que el valor que tiene es la solidaridad, es decir, el sentir, el que la gente siente que no está sola, que la gente siente que hay otras gentes en el mundo que independientemente de que lo que hagan sus gobiernos reconocen la legitimidad y el valor de su lucha porque es legítima para ellos y porque de alguna manera es una lucha general por la libertad. La desaparición de la Unión Soviética, efectivamente, deja las manos libres a un imperialismo europeo, no solamente estadounidense, que entiende que no tiene ningún límite para hacer lo que entienda que deba hacer efectivamente para obtener recursos baratos en todas las partes del mundo. Yo creo que la izquierda ha perdido y en ese sentido yo creo que fue uno de los grandes errores de estas nuevas formas de la izquierda que se presentaron como Podemos, etc. Entender que una izquierda sin conciencia de clase y sin conciencia antiimperialista es pasto de cualquier tipo de manipulación, de todas las peleas internas que se producen cuando el único objetivo es tener una representación electoral. Yo soy optimista, creo que la realidad, es decir, que los pueblos no se suicidan y el pueblo palestino es el ejemplo más claro, es decir, los pueblos son dignos, otra cosa es que, claro, los medios de manipulación de masas son muy eficaces, el miedo juega su papel y esa es una de las consecuencias de las persecuciones, no solamente atacar a la persona perseguida, sino que cunda el pánico alrededor, es decir, la extensión del miedo, pero yo creo que al final la gente va entendiendo. Claro, la conciencia de los taxistas no viene porque hayan leído un periódico de Red Roja, viene por la constatación de que efectivamente el capital, las grandes multinacionales, han ganado el pulso a la Unión Europea, a gobiernos de todo tipo aquí, como los melocotoneros aragoneses que quemaban la bandera de la Unión Europea cuando las sanciones a Rusia. Es decir, ¿esa gente ha leído un periódico de alguien que plantea que efectivamente la Unión Europea es el mecanismo de las grandes multinacionales y de la gran banca contra las clases populares? No, pero ellos vieron a través de su experiencia concreta que le estaban hundiendo la vida.